Aquí viene el agua milagrosa, el agua de las tres quebradas Este buena para resolver problemas económicos, problemas sentimentales, cualquier dolor Y sin echarle a Tenango y busque el agua de las tres quebradas San Antonio Los Ranchos, Dulce Nombre de María, Tapalba, San Ignacio, Tejutla, La Reina, La Nueva Concepción San Antonio Los Ranchos, ¡Viva Chalate!